en la novela de la madrastra en avances tenemos a emilia y paula que hablan sobre el terreno que ha ganado marcia paula dice que no por mucho tiempo la vamos a ver ganando cuál es el plan que entonces tendrá para derrotarla luego vemos a lucrecia hablando de forma despectiva hacia florencia lo cual la hace sentir ofendida y le dice que si la está corriendo de ahí y es claro que después de la última evidencia florencia ya debe irse más adelante vemos que hay un nuevo enfrentamiento con marcia cuando florencia afirma que ella le puede hacer mucho daño a marcia pero marcia responde que ella es sospechosa en el asesinato de nicolás lo que indica que marcia sabe cosas que la van a dejar expuesta y que a pesar que le haga daño no va a poder escaparse de las evidencias y también de un tiempo en la cárcel finalmente en el avance vemos la confesión de esteban sobre marcia y los sentimientos dormidos que él tenía hacia ella y que ahora despiertan luego de la escena del beso que por fin se dieron y que cambiaron muchas cosas pero lo que me deja con duda es que marcia le creyó completamente a esteban cuando ocurrió toda la escena de gladys y el baño mientras que cuando esteban debe creer en marcia él no lo está haciendo lo que quiere decir que vienen muchos problemas entre ellos por la falta de confianza así que esteban debería cambiar su actitud de todas formas pues bien que creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo